Hola amigos, aquí está señorita Ariane y vamos a repasar unos términos de matemática y otros de lectoescritura. Vamos a mirar las figuras 3D otra vez. Las figuras 3D tienen esquinas, caras planas o curvas, lado y vértice. También son llamados sólidos. Aquí tenemos ejemplo del cubo, la esfera, cilindro, cono y el prisma rectangular. Ahora vamos a mirar, aquí tenemos, Ariane tiene unos patrones con cilindros y cubos. Aquí tenemos cilindro amarillo, cubo rojo, cilindro amarillo, cubo rojo, cilindro amarillo, cubo rojo, cilindro amarillo, cubo rojo. Y más atrás tenemos cubo azul, cubo naranja, cubo azul, cubo naranja, cubo azul, cubo naranja, cubo naranja, cubo azul, cubo naranja. Ahora vamos a mirar la palabra palmera, que es uno de los árboles que estamos mirando esta semana. Así se mira una palmera o palma. ¿Y cuántas letras tiene la palabra palmera? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el cual uno, dos, tres son vocales y uno, dos, tres, cuatro son consonantes. Las vocales en la palabra palmera son la A, la E y otra A. Las consonantes son la P, la L, la M y la R. Y ahí tenemos la palabra palmera. Sariani guarda sus figuras 3D para enseñarles las hojas que vamos a mirar hoy. En esta vamos a rodear las figuras que son de forma esfera. ¿Qué es una esfera? De forma de una pelota. Aquí la naranja, si es de forma esfera, un círculo. Aquí hay un cascabel, le hago un círculo. Aquí hay un signo de igual, no le ponemos círculo. Aquí hay otro dominó, tampoco le podemos poner X. Aquí hay un helado, le ponemos X. Aquí hay una bola de billar con el número 8, le hacemos círculo. Aquí hay un balón de baloncesto, círculo. Aquí hay unos cubos o bloques. Y le ponemos X. Así debería quedar su primera hoja. Con la naranja, el cascabel, el balón de baloncesto y la bola de billar encerrado en un círculo. Ahora pasamos a nuestra segunda hoja, donde aquí tenemos unos trazos combinados de inclinado y aro. Entonces comenzamos en la flecha. Inclinado, aro. Inclinado, aro. Fíjense que el aro es la parte arriba de nuestro globo aerostático. Y seguimos aquí, inclinado. Aro. Inclinado. Aro. Aro. Inclinado. Aro. Inclinado. Aro. Inclinado. Y así debería terminar su segunda hoja. Gracias amigos, hasta la próxima.